Y llega el evento que todos los tulueños estábamos esperando. El Sancocho Fest viene y recargado. Se cocina este año con nuevos ingredientes. El Festival Multiartístico e Intercultural que reúne todas las artes con el propósito de juntar voces y gritar no más violencia viene este año más recargado que nunca. El Sancocho Fest es un festival multiartístico y cultural que lleva siete años. La apuesta del Sancocho es contribuir en todo el tema de paz, en la reconstrucción del tejido social, pues a partir del arte, a partir de la cultura, a partir de la gozadera. Y pues nuestra idea es juntar en una sola olla, en un solo espacio, muchas artes, muchas culturas y muchas personas. La gozadera será desde el 11 al 17 de febrero. Todo está listo para montar la olla. Siete días de intercambio cultural es la versión más larga que se ha hecho. Van a encontrar lo que ya regularmente conocía la gente, el espacio de tarima, el espacio de teatro, la Escuela Sancocho, pero este año tenemos una innovación muy importante y es que este año vamos a tener como un formato de microfestivales al interior del festival y es que vamos a tener espacio de breakdance, espacio de música electrónica, vamos a tener un espacio para los amantes de la salsa. Bueno, vamos a tener muchísimos microfestivales al interior del festival. Entonces, todas las personas pueden encontrar allí pues como su gusto, van a disfrutar pues de un espacio diferente y pues en realidad creo que este año lo vamos a lograr y vamos a tener un Sancocho cultural en una misma olla. Bueno, el Electric Sancocho es precisamente una de esas apuestas de este año por tener microfestivales al interior del Sancocho Fest. Nos unimos con unos chicos de acá de Tuluá, un colectivo que se llama Botronic. Ellos también le apuestan pues como a toda la reconstrucción del tejido social, a la construcción de ciudadanía desde la música electrónica. Entonces, ellos van a estar ahí pues poniendo su música y la invitación también este año es que los amantes de la música electrónica nos acompañen porque pues es la primera vez que tenemos como un espacio exclusivamente dedicado a la música electrónica al interior del Sancocho Fest. Este año el Sancocho se cocina en la institución educativa técnico-industrial Carlos Sarmiento Lora, un espacio verde para que todos disfruten de la naturaleza y cuiden del medio ambiente. Este espacio es perfecto, es muy lindo, es una zona verde, entonces también vamos a aprovechar eso para tener todo un espacio de picnic. La gente puede llevar su mantita, sentarse ahí, va a estar muy agradable. Entonces pues esa es la invitación para todas y todos. El Sancocho Fest es un evento totalmente gratuito, sin embargo, las personas que quieran pueden contribuir con alimento para mascotas o un kilo de material reciclable para personas en condiciones de vulnerabilidad que trabajan con la Fundación Emmaus de Uga. Pero este Sancochito se cocina con nuevos ingredientes. Esa es otra sorpresa que les tenemos, estamos muy felices porque en el marco del festival vamos a inaugurar el Centro Cultural Ciudad Sancocho, un centro cultural que le apuesta pues, tiene los mismos fines del Sancocho Fest, pero va a estar durante todo el año, entonces estamos muy contentos por eso, diagonal a la Escuela Mercantil, sobre la 30, la gente de Tuluá San Andrés, ahí va a estar el Centro Cultural Ciudad Sancocho, vamos a tener una oferta permanente, vamos a tener talleres, conciertos, bueno, va a estar muy buena, así que esa es otra invitación que les tenemos. La invitación es que del 11 al 17 de febrero en la ciudad de Tuluá, el arte, la cultura, la gozadera, la buena energía se toma Tuluá totalmente, nos vamos a tomar varios espacios, no solamente el colegio industrial, sino que vamos a estar en la zona rural, vamos a estar en la Casa de la Cultura, va a haber actividades para todas las personas, incluso este año tenemos un espacio para los más chiquitines que se llama el Sancochito, entonces creo que no hay excusa para no disfrutar, para no apostarle al arte, a la cultura y sobre todo para no apostarle a la paz. La invitación queda abierta para los que se quieran gozar y llevar la buena vibra a este Sancocho que se cocina entre todos.